Señorita Apolo Cáceres Presente Señorita Apolo Macas Presente Ingeniero, buenos días Buen día joven Señorita ¿Cuál? Perdón Y estamos viendo La unidad 1 Que eran conceptos generales Está terminada La unidad 2 Estudio de la subrasante Estaría terminada Vamos a ver acá Cómo nos va con esto Estamos día 7 de enero Comenzamos la unidad 3 ¿No? 7 de enero comenzamos la unidad 3 7 y el día 14 Tenemos la última clase antes del examen Ya Ok Entonces Vamos a la unidad 3 En la unidad 3 Ustedes tienen un material Que se llama Materiales para pavimentos ¿Está bien? Lo pueden descargar Y Lo vamos a pasar a revisar ¿Algún comentario Hasta la unidad 2? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que se necesite aclarar? ¿O algún problema En la interpretación De los tramos homogéneos? Todo está bien Este ¿Quién va a grabar la clase? Este Genesis ¿Usted va a grabar? No Hoy día no podría Es que están trabajando aquí Como que el internet Está muy bien Estamos estudiados A ver Este ¿Quién puede grabar? Señorita Solís Usted está aquí Se esconde Y apaga la cámara Y prende la cámara No Disculpe ingeniero Estoy siendo un poquito mal Uy También Ese es el problema A ver Señorita Zumba ¿Usted puede grabar? Abra el micrófono Para ubicarla acá En la lista Y ponerla como Confitrión Vamos a Revisar el material Que está En la hora virtual Se llama Materiales para pavimentos ¿Ya? Es básicamente La tercera condición Que habíamos establecido Para hacer un diseño De pavimento ¿Verdad? Ya definimos Lo que era un pavimento Dijimos que Los parámetros Básicos Para el diseño De pavimentos Era Primero El tráfico Eso ya lo estudiamos En la unidad Uno ¿Verdad? Luego dijimos Necesitamos Caracterizar La subrasante Eso lo vimos En la unidad Dos En la tercera unidad Vamos a ver Los materiales Para la construcción Del pavimento ¿Qué materiales Se van a utilizar En ese sistema Multicapa? En ese sistema De varias capas Al menos Dos o tres capas Que van a permitir Transmitir Las cargas Del tráfico Hacia la subrasante De manera Adecuada Esa es La idea De definir El pavimento Como una estructura De cimentación Es decir Que permita Transmitir Las cargas Externas En este caso Las cargas De tráfico Hacia El material De soporte Que es la subrasante ¿Verdad? De manera Adecuada Manteniendo Los criterios De Resistencia Y de Deformación Dentro De límites Aceptables Pero para eso Para que esto Suceda La estructura Que transmite La carga También Tiene que cumplir Algunas características ¿Verdad? No es cualquier Material Tampoco Entonces Vamos a analizar Eso ¿Sí? En la En la construcción De pavimento Nosotros podemos Identificar Como ya habíamos visto Dos tipos De pavimento El pavimento Flexible Porque la idea Es que Se produzca Una deflexión Por efecto De la carga En la capa De rodadura Y esa capa De rodadura Sería entonces De un Hormigón Asfáltico Es Hormigón Asfáltico Es decir Tiene agregados Y tiene un Ligante El ligante Es El Cemento Asfáltico Si nosotros Si nosotros Consideramos El pavimento Rígido La capa De rodadura Es una Loza De concreto Hidráulico Generalmente Hecho En nuestro Medio Con cemento Tipo Portland Aunque Puede Hacerse Con cualquier Tipo De cemento Hidráulico Entonces Una cosa Es El pavimento Flexible Con hormigón Asfáltico Y el pavimento Rígido Con hormigón Hidráulico Está bien Estamos claros Con eso Esas definiciones Tienen que estar Bien claras Sobre esa Capa De rodadura Pueden haber Algunos materiales Que pueden ser Base Subbase Material de mejoramiento La base Puede ser Una base Sin ningún Tratamiento Pero Debe corresponder A un material Granular Es decir Una base Granular Sin tratamiento También puede ser Una base Granular Tratada Con cemento Una base Granular Tratada Con asfalto En el caso De las bases También se puede Considerar Una base Asfáltica Que no es Lo mismo Que una Carpeta De rodadura De rodadura De hormigón Asfáltico Tendría Una composición De menor Resistencia Que la capa De rodadura La base Granular Puede ser Base Granular Sin tratamiento O con Tratamiento De cemento De cemento O de asfalto Asimismo La subbase Granular Se puede Tratar Con cemento O se puede Tratar Con asfalto Ya no Ya no Hay el caso De la subbase Asfalto Si fuera Necesario Si los estudios De estabilidad Nos Determinan La necesidad De mejorar La condición De la subrasante Podemos Sustituir Una parte De la subrasante Con un material Seleccionado Que se llamaría El material De mejoramiento De la subrasante Si se la identifica En las Especificaciones Para construcción De caminos Que se Publica Por el MTOP Pero también Podemos hacer Otros métodos De mejoramiento De la subrasante Ya Para la base De agregados No tratados Es decir Solamente La base Granular Sin ningún Ligante Sin ningún Tratamiento Tenemos que Referirnos A las Especificaciones Generales Para construcción De caminos Y puentes Del MTOP Donde hay Como definición De la Base Granular ¿No? Que estas Bases Pueden ser De varias Clases Una Dos Tres O cuatro Que se detallan ¿No? En cuanto A lo que es La granulometría Y el tratamiento Que tienen que tener Esos materiales Esas clases Pueden ser Clase uno Cuando nos Cuando nos Referimos A un 100% Del material 100% De material Triturado ¿Sí? Con una Granulometría Uniformemente Distribuida Dentro de los Límites Que se indican En estas Tablas De acá ¿No? Que están En la norma Ustedes tendrán Que revisar La norma Y tener Claro Esos Esos Arrangos Granulométricos Asimismo La clase Dos Ya se refiere A un 50% De material En peso Producto De la Trituración Para la Clase Tres 25% De material Triturado ¿Sí? Y Este A ver Alguien llegó Por ahí Y El resto Pues solamente Un material Cribado ¿No? Y así mismo Se cumplirán Los requisitos Establecidos En la sección De control De calidad De los materiales La Base Clase 4 Son Materiales De Que pueden ser Algún porcentaje De trituración O solamente Cribados Cribados Es una Una criba Es una especie De De tamiz ¿Verdad? Pero con Aberturas muy grandes El Generalmente En las fuentes De materiales Se ponen Unas barras Verticales O inclinadas Para Para Seleccionar Un tamaño Máximo Y de ahí El resto Es solamente Material Cribado Si tiene algún Porcentaje De fracturamiento En todo caso Pues Que no alcanza El 25% Pues también Sería De La clase 4 ¿No? Y nuevamente Se refiere A la sección 800 Que es la sección De la calidad De los materiales Algo importante Que anotamos En esta Diapositiva Es una Correlación Para estimar Los módulos Elásticos De la base Granular Con respecto Con respecto Al Al dato Del CBR Ese dato Del CBR De acuerdo A las especificaciones Generales ¿No? Dice que El CBR Deberá ser Mayor O Igual Al 80% De la prueba De California ¿No? Asimismo Este material Este material Debe Tener En la fracción Que pasa Al número 40 Tener un límite Líquido ¿No? Un límite Líquido Menor Que el 25% Es decir Hasta 25% O 24,9% Este Se cumpliría Con este requisito Recuerden Que el límite Líquido Es una Un Porcentaje De peso Del agua ¿Verdad? Para el estado El límite Del estado Fluido Entonces El límite Líquido Debe ser Menor Que De 25% Y el Índice Plástico O el índice De plasticidad Menor Que 6 Asimismo 6 Es la Diferencia Entre El Límite Líquido Y el Límite Plástico Entonces Como las Dos Son Porcentaje De agua Es también Menor Que el 6% Entonces Esos son Los requisitos Generales De la Base De agregado ¿No? Como les digo Eso está En las Especificaciones Generales Para construcción De caminos Y puentes Y ustedes Lo tendrían Que Tener Como un Documento De base Un Documento De Trabajo ¿No? Esas Tablas A que nos Referíamos Para la Clase 1 Por ejemplo Tiene De tipo A y Tipo B ¿A qué Se refieren Esos Tipo A y Tipo B El Tamaño Máximo Es de Una y Media Pulgada Pues Entonces Tipo B ¿Sí? Con estos Valores Se establecen Los rangos Granulométricos Se hace La prueba De Granulometría Por Tamizado Y Se justifica Que el Material Para Construcción De la Base Cumple Granulométricamente Eso es Solamente Granulometría Luego Hay que Hacer A la Fracción Que pase El Tamín Número 40 Hacerle Los límites De Atterberg Para ver Cuál es Su límite Líquido Y cuál Es Su Límite Plástico Y Determinar El Índice De Plasticidad Luego Se hace Una Prueba De Compactación Proctor Y Con La Densidad Máxima De la Prueba Proctor O Con El 95% De Esa Prueba Se Hacen Este El Ensayo De California El Ensayo Del CBR ¿Ya? Para La Clase 2 Tendríamos Estos valores Para la Clase 3 Tendríamos Estos valores No En todo Caso Cuando Ya Necesitamos Necesitamos Mejorar Las condiciones De la Base Granular Por ejemplo Si nosotros Tenemos Materiales Locales Que No Cumplen Con El Valor De CBR O No Cumplen Con Los valores De Plasticidad Podríamos Modificar Esos Materiales Con Unas Estabilizaciones Que Resulten Económicas Con Respecto A ir A buscar Materiales Seleccionados Con Altos Requisitos Como es La base En lugares Muy Distantes ¿Verdad? Entonces Puede haber Una Condición De Estabilizar O De Mejor Esos Esos Parámetros Con Una Mezcla De La base Con Algo De Cemento Con Un Porcentaje De Cemento Eso ¿Qué Nos Va A Dar Primero Una Mayor Rigidez En La Capa Una Mejor Distribución De Menor Costo De Mantenimiento Pero ¿Cuál Sería El Problema? Si Nosotros Colocamos Demasiado Porcentaje De Cemento El Material Se Puede Volver Frágil ¿No? La palabra Frágil Significa Que Se Fractura Entonces Se Puede Agrietar ¿No? Tanto Por Contracción Y Esas Esas Grietas Se Podrían Reflejar En La Capa De Robadura Porque La Base Está Fracturada Está Agrietada Asimismo Podríamos Tener Complicaciones En El Mezclado Si Es Que Dentro De Los Materiales Que Vamos A Utilizar Hay Un Porcentaje De Materiales Plásticos Porque Son Difíciles De Mezclar ¿No? Y Asimismo Hay Unas Limitaciones En Cuanto Al Tiempo De Fraguado Si Nosotros Ponemos Semento Debemos Entender Que Hay Un Proceso De Fraguado En General Pues Ya Lo Conocemos Que Demora 28 Días En En La Determinación De La Resistencia A La Compresión Simple Si O No Entonces A Lo Final Es Muy Mucho Tiempo Ese Tiempo De Fraguado Y Podríamos Demorar El Proceso Constructivo Sin embargo Podemos También Tener Unas Correlaciones Con La Resistencia A Menor Tiempo A Los Siete Días A Los Catorce Días Pero Debe Limitarse El Material Que Se Utilice Para Estabilización Con Cemento Para Un Tamaño Máximo De Un Tercio De Espesor De La Capa Como Veíamos La Clase Uno Tenía Como Límite Superior Del Tamaño Máximo Del Agregado Dos Pulgadas La Capa Es De Menos De Seis Pulgadas Entonces No Podríamos Utilizar Ese Material Tan Grueso El Tamaño Máximo Debe Ser Menor O Igual A Un Tercio Del Espesor De La Capa Asimismo Veíamos En Los Requisitos Granulométricos Que El Máximo Valor Del Pasante De Camino 200 Era 12% Lo Lo Podemos Extender Si Básicamente Podemos Extenderlo Hasta El 15% Porque El Efecto De La De La Estabilización Nos Podría Ayudar A Cumplir Los Requisitos Y Asimismo El Pasante Del Tamiz Número 4 Es 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 Que Separa Las Arenas Las Arenas Se Las Puede Utilizar No Necesariamente Es Grava Es 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 El Pasante Del Tamiz Número 4 Está Limitado A Mínimo Un 25% Y Un Máximo Del 80% ¿Ya? Eh El Requisito Del Límite Líquido Era 25% Acá Si Tomamos Ese Valor Podríamos Tener Problemas En El Mezclado Lo Limitamos A 10% El Índice Plástico Sigue Siendo Entonces 6% ¿Sí? Cuando Hay Suelos Con Plasticidades Superiores A Los Dos Valores Indicados Acá Puede Ser Tratado El Suelo Simplemente El Suelo ¿No? O El Con Un Porcentaje De Cemento También ¿Ya? O Con Un Porcentaje De Cal Hidratada Eso Ya lo Vimos En El Tema De La Sub Arrasante ¿Verdad? Entonces Obviamente Cuando Le Incorporamos Cemento Vamos A Tener Una Resistencia Básicamente Una Resistencia A La Flexión Que Es Lo Que Nos Interesa Porque Estábamos Hablando De Pavimentos Que Se Pueden Flectar Que Se Pueden Deformar Es Es Pavimento Flexible Entonces Esa Resistencia A La Flexión Varía Directamente O Tiene Una Correlación Con La Compresión Simple Y Con El Peso Volumétrico Seco De La Métrica Entonces Podríamos Decir Que Hay Una Relación O Una Correlación Para Tener Una Aproximación En Cuanto A La Resistencia A La Flexión Si Es Que Hacemos El Ensayo De Compresión Simple Es 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 U Es Es La Compresión Simple Compresión No Confinada Y F Sería La Resistencia A La Tracción Por Efecto De Flexión O sea La Resistencia A La Flexo Tracción Mire Las Dos Unidades Son PSI Si Usted No Utiliza PSI Tiene Que Cambiar Estos Índices ¿Verdad? O Sacar Una Equivalencia Dimensional ¿Verdad? Con los niveles De esfuerzo Que se Utilizan Normalmente Para El Tráfico La Relación De Poisson O El Coeficiente De Poisson Está en un Rango De 0.1 A 0.2 Generalmente 0.15 ¿No? Para los materiales Granulares Y Para suelos Finos Tendría Entre 0.15 Y 0.35 Normalmente Ponemos 0.30 Es decir Para suelos Gruesos 0.15 Para suelos Finos El Coeficiente De Poisson Sería 0.30 Aproximadamente En el Instituto Americano Del Concreto El ACI American Concrete Institute Establece Un Reporte Del Comité 230 ¿No? El Comité 230 El Que maneja Estas Estos Parámetros De Base Estabilizada Y nos da Una Tabla De los Suelos Que pueden Ser Utilizados En la En la Mezcla Del suelo Consumento Los rangos Típicos De Peso Una Recomendación De cuánto Deberíamos Ponerle En porcentaje De peso Y Básicamente Este Los valores Que Que son Más Utilizados ¿No? Entonces También Tenemos Valores De F'C A los 7 días Y a los 28 días Como habíamos Dicho ¿No? Para esos Materiales De suelos Estabilizados Con Cemento ¿No? Y entonces Tendríamos Tendríamos Ya una Guía Para saber Cómo Estamos Utilizando Sin embargo Como decíamos Antes Colocar Un alto Porcentaje De cemento Volvería A este Material Frágil Y Causaría Agrietamiento Incluso Por Retracción ¿No? Entonces Cuando se Obtienen Altos Valores De Resistencia A la Compresión Eso Nos Lleva A Valores De Bueno A rigideces Muy altas Que no Son convenientes Entonces Porque se Pueden Agritar Como Dijimos ¿No? Entonces Vamos A limitar El límite Máximo De la Resistencia A la Compresión A 56 Kilos Por Centímetro Cuadrado ¿Sí? Normalmente No lo llevamos A valores Tan altos El 56 Kilos Por Centímetro Cuadrado Es muy Alto Recuerden Que los Suelos Generalmente Tienen Una Resistencia Hasta Unos 30 Toneladas Por metro Cuadrado 40 Toneladas Por metro Cuadrado Y eso Pues sería Básicamente Entre Punto 3 Y Un Kilo ¿No? 10 Toneladas Es prácticamente Un Kilo Entonces Este El suelo Cemento Presentaría Un Un Comportamiento Adecuado Cuando La Resistencia A la Compresión Simple Está Por Debajo De Los 50 Kilos ¿No? Sin Embargo La Normativa El M Top ¿No? Establece Que la Resistencia A la Compresión Simple No Debe Ser Menor De 25 ¿No? Para Los Suelos Estabilizados Con Cemento Para La Base De Agregados Estabilizados Con Cemento No Menos De 25 Kilos Por Centímetro Cuadrado ¿Bien? Si estamos Hablando De Suelo Cemento O Una Base Hecha Con Suelo Cemento Es decir Material Más Fino Que Las Gravas De La Base Podríamos Tener Resistencia De Por Lo Menos 18 Kilos Por Centímetro Cuadrado En Todo Caso Con La Mima Ecuación De La Resistencia De La Con La Mima Correlación Podemos Sacar El Módulo De Rotura ¿Sí? Este Dato De La Resistencia A Compresión Nos Da Un Indicador De Cómo Va Reaccionar El Suelo En Función De Las Cargas Entonces La Resistencia Dijimos Por Efecto Del Fraguado Va A 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 Que Se Logre En El Mezclado La Cantidad De Materia Orgánica O De Sales Que Tengan El Suelo Que Se Está Estabilizando La Cantidad Y La Calidad De Agua Que Se Utilice Y El Tiempo Transcurrido Entre El Mezclado Y La Compactación Básicamente Porque Sabemos Que La Hidratación O Que El Fraguado Inicial Del Cemento Se Inicia Aproximadamente A Las Dos Horas Entonces Se Hace La Mezcla Una Vez Que Ingresa El Agua Tenemos Dos Horas Para Comenzar A Hacer La Compactación Si no Se Inicia El Fraguado Se Producen Aglomeraciones En El Cemento Y Ya No Sería Efectivo El Tratamiento Esa Esa Idea De Estas De Estos Criterios ¿Verdad? En la Subbase Pasa Algo Similar Pero Como Ustedes Ven Ya No Hay Clase Cuatro ¿No? Solamente Hay Clase Tres Clase Uno Dos Y Tres Las Subbases También Este Se Van A Clasificar Clase Uno Clase Dos Clase Tres En Función De El Porcentaje De Trituración La Clase Uno 100% De Material Triturado Perdón El 30% De Material Debe Estar Considerado Con Trituración ¿No? En Cambio En La Clase Dos Debe Cumplirse Con La Granulometría Que se Indica En Esta Tabla Y Pueden Ser Materiales Obtenidos Mediante Trituración O Clivado En Yacimiento De Piedras Fragmentadas Naturalmente O De Grava Es Es Esto Lo Que Significa Es Que Podemos Aprovechar Los Materiales De Arripio Que Le Llamamos En Los Lechos De Los Ríos ¿No? Siempre Que Cumplan Con Los Criterios De Durabilidad Básicamente Estamos Hablando Que Lo que Diferencia A Estos Materiales Es Básicamente La Granulometría La Miren 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 Cuando Dice Clase 1 2 Al menos El 30% De Agregados Tienen Estar Triturados La Clase 3 No Tiene Ese Requisito ¿Ya? Pero En Cualquiera De Estos Casos De Todos Modos Dice ¿No? De Todos Modos Cualquiera De Esas Tres Los Agregados Deben Tener Un Desgaste Máximo Del 50% En el Ensayo Los Ángeles ¿Sí? Deben Tener Un Límite Líquido De La Fracción Que Pase Número 40 De 25% Como Máximo Y El Índice Plástico De 6 O sea Lo Mismo Que Teníamos Para La Base Sin Embargo La Prueba De California Debe Ser Igual O Mayor A 30 Nada Más El Otro Era 80 ¿Sí? Y Asimismo Tenemos Una Correlación Para Establecer La Relación Entre El CBR Y El Módulo Elástico ¿Sí? De La Base Granular Entonces A Ver Una Vez Que Pensemos En El Proceso Constructivo ¿No? Nosotros Tenemos Una Subrasante Ya Tenemos La Subrasante La Tratamos O no La Tratamos Dependiendo De La Caracterización Que Tenga Esa Subrasante ¿Verdad? Luego Colocamos Si fuera Necesario El material De Mejoramiento El material De Mejoramiento Requiere Una Especificación De Un CBR De 20 Luego Colocamos El material De La Subbase Que Tiene Un CBR De 30 Y Encima Ponemos El material De Base Que Tiene Un CBR De 80 Y Más o Menos Ese es El Sistema Multicapa Que Estamos Identificando ¿Verdad? No estamos Calculando Los Espesores Estamos Viendo La Calidad De Los Materiales Que Se Deben Utilizar Para Construir El Pavimento Si estamos Hasta Ahí ¿Verdad? A ver Hasta Ahí Jóvenes Algún Comentario Vamos A Entrar A Otra Etapa Que Ya Son La Parte Superior De La Estructura De Pavimento ¿Sí? Algún Comentario Hasta Este Momento Nada Anabel ¿Está Todo Claro? Si Ven Ese Es La No Dejen Votada La Clase Porque Yo Sé Que Están Muy Ocupados Pero Bueno Sigamos Sigamos Entonces A ver Una Una vez Que Ya Colocamos La La Base Ya Hemos Colocado La Base Necesitamos Un 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 Ligante Entre El Material Granular Y La Carpeta Asfáltica Que Va A Ser Colocada A Eso Le Llamamos Riego De Imprimación Ese Ese Riego De Imprimación Puede Ser Un Asfalto Diluido Del Curado Medio O Puede Ser Una Emulsión Asfáltica O Un Asfalto Emulsificado Que ¿Cuál Es la Diferencia? El Asfalto Diluido Es Simplemente El Cemento Asfáltico Con Algo De Dísel Algo De Si Es Con Gasolina Es Curado Rápido Debe Ser Con Dísel Para Que Sea Curado Medio Lento Si Es Con Asfalto Pues Es Una Emulsión Que Se Rompe A Cierto Contenido De Asfalto No Se Engloba Un Poco Unas Cápsulas De Agua Y Entonces Con Eso Se Produce Este Enlace Básicamente La Emulsión No Tiene El Mismo Tratamiento Que El Asfalto Diluido Son Otros Tratamientos Pero En Todo Caso La Rata La Rata O La Cantidad De Material Que Se Coloca En Sobre La Base Que Que Ya Está Tratada Ya Está Colocada Miren Cuando Nosotros Colocamos La Base Hacemos Un Trabajo Que Se Llama El Acabado De Obra Básica El Acabado De Obra Básica Significa Que Vamos A Conseguir Las Pendientes Longitudinales Y Transversales ¿No? Este Ya Bien Finas Para Que Solamente Reciba El Espesor De La Carpeta Asfálica Es decir Ya Es un Trabajo Bien De Acabado En Ese Tratamiento De Obra Básica Se Hace Un Sellado De La Base Principalmente Con Agua Y Luego Se Barre Ese Material Que Queda Como Polvo Superficial Dejando Entonces Las Partículas De Grava Bastante Expuesta Y En Esa Condición Ya Compactado Ya Sellado Ya Hecho El Tratamiento De Obra Básica Ahí Se Coloca El Riego De Imprimación Como Decimos Hay Un Rango De La Cantidad De Material De Asfalto Que Se Coloca Sobre La Capa De De La Base Y Eso Se Mide Durante El Proceso Constructivo Se Mide Se Mide Básicamente Nosotros Por lo Menos Ponemos Una Bandeja Con Un Papel De Filtro Con Papel Manteca Y Dejamos Que Pase Encima El Tanquero Del Pavement Del Asfalto Y Nos Deja Puesto Una Cierta Cantidad Sobre El Papel Entonces Pesamos Ese Ese Papel Antes Y Después Y Por Diferencia Sabemos Cuanto De Material Se Ha Colocado En Es En Es En Es Área Del Papel Eso En Cuanto A Riego De Imprimación Una Vez Que Se Coloca El Riego De Imprimación Las Normas Establecen Que Se Debe Dejar Un Tiempo De 24 Horas Para Que Garantice Una Penetración Del Asfalto Diluido Dentro De La Base Tiene Que Haber Una Penetración Del Menos Un Centímetro Un Centímetro Y Medio Para Considerar Que Ya Ha Ha Penetrado La Imprimación Y Una Vez Que Ya Está Puesta Es Imprimación Se Ha Curado Un Bueno Bueno Se Ha Secado Unas 24 Horas Entonces Ya Se Coloca La Capa De Rodadura La Carpeta Asfáltica Cuando Necesitamos Varias Capas De Concreto Asfáltico Entonces La Una Capa Colocada Inicialmente Queda Expuesta Y Necesitaría Un Una Liga Con La Siguiente Capa Para Que No Se Produzca Un Corrimiento De Las Dos Capas Una Sobre La Otra ¿Verdad? Para Eso Se Utiliza Lo Que Llamamos El Riego De Adherencia Que También Es Asfalto Diluido O Emulsión Asfáltica Y La Rata De Colocación Es Mucho Menor Que Los Valores Previstos Anteriormente ¿No? Es una Cosa Mucho Más Ligera Una Pregunta Este Riego Del que usted Nos está Hablando Va En Medio De Cada Capa Eso Es Lo Que Usted Está Explicando Porque Trato De Entenderlo Un Poco ¿No? Ya Ya No se Preocupe A ver Mire Nosotros Decíamos Esto es Por decir Algo La sección Transversal De la Vía A nivel De Base Terminada ¿No? A nivel De base Terminada Ya Como Dijimos Aquí le Hacemos El Acabado De obra Básica Y Nos garantiza Que Estas Pendientes Transversales Y Longitudinales De la Vía Ya Están Ajustadas Al Proyecto ¿Sí? Entonces Ahora Le vamos A poner Un Riego ¿Verdad? Un Riego Sobre Esta Base Terminada Ese Riego Es El Riego De Imprimación ¿No? Este Riego Debería Ingresar Ingresar Un centímetro Centímetro y medio A las 24 horas Dentro de la base ¿No? Para que genere Un Un ligante ¿No? Para que genere Una unión Entre la base Y la carpeta ¿Ya? Luego de eso Colocamos La carpeta asfáltica ¿No? Colocamos la carpeta asfáltica Y decimos Bueno Ya tenemos Una carpeta asfáltica La colocamos Con una máquina Que se llama La finisher O la acabadora En español Sería una acabadora Pero en inglés Se llama la finisher ¿No? Esa finisher Tiene una abertura Como máximo Y esta abertura Como máximo Va a ser De 4 pulgadas Entonces Si por A o B Motivo En nuestros Cálculos Nos dice Que se necesita Una carpeta De 6 pulgadas Por ejemplo ¿No? Como este tiene 4 pulgadas Como máximo Entonces Tendríamos que ponerle Otra capa ¿Sí o no? Otra capa Y entonces Para poner esa otra capa Nosotros Deberíamos colocar Una Una Un riego Una 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 película ¿No? Que nos permita Que estos dos Estas dos capas Se unan ¿No? Por eso se llama Riego de adherencia Y luego Pues ya ponemos La La otra capa ¿No? Ya ponemos la otra capa Y ya Tendríamos completo Nuestra Capa de rodadura ¿Sí? Por ejemplo Si tenemos 6 pulgadas Yo no haría 4 y 2 ¿No? Yo haría 3 y 3 ¿Sí me explico? Porque la Finisher Tiene como máximo Este 4 pulgadas Y como mínimo 1 pulgada Para hacer los Micropavimentos Pero Pero si vas a hacer Este Dos capas Mejor hacer Las uniformes ¿No? Salvo que el diseño Este Lleve a otro A otra cosa ¿No? ¿Se entendió eso? Sí Ahí está hablando De Por ejemplo Ya Del riego de imprimación Es justamente El que va entre El suelo preparado Y la carpeta asfáltica Entonces Ahí dice De 1 A 2.25 Litros Por metro cuadrado Eso Yo lo veo Como que Más o menos Da a entender Porque yo estoy Haciéndome Imagen Lo que es El litro En un metro cuadrado Quiere decir Que quedaría Eso prácticamente Bien negriado Para que Se filtre Y penetre Un centímetro Más o menos Como usted dijo ¿Correcto? ¿Entendido hasta ahí? Entonces Yo lo que O sea Bien esta acotación Es porque A veces he visto Cuando hace Estaban a poner Asfalto En ciertas calles Y pasa el tanquero Con la varilla Que tiene Ese lazo atrás Y medio Le embarran Entonces Ahí el suelo Se levanta O sea La carpeta Digamos La carpeta asfáltica Se levanta Claro A ver Mire Muy buena La La acotación Muchas veces Tenemos Comentarios ¿Verdad? No criterios Comentarios Opiniones Se dice No Que el asfalto Es malo Se deteriora Pronto Si usted Coge El Asfalto Ecuatoriano Que es el que lo acusan Siempre De que Es malo ¿No? Y le hacemos Y le hacemos Las pruebas De asfalto Que vamos A ver Usted va A ver Que a lo mucho Lo que puede Suceder Es que La La durabilidad Sea un poco Menor Por la cantidad De azufre Que tiene El asfalto Ecuatoriano Pero En cuanto A la resistencia No tiene Nada que ver Si me explico Entonces Si ustedes Si nosotros Como ingenieros Que somos Ustedes van a ser Ingenieros ¿Verdad? Nosotros Como ingenieros Hacemos un mal uso De un material Que Bien tratado Debe dar Un buen resultado ¿Si o no? Si nosotros Hacemos un mal uso De ese material Los resultados Van a ser malos ¿Si? Para tratar De que esos resultados Sean Adecuados Para eso Están las Especialidades Especificaciones Por eso Nos hacemos Firme En las Especificaciones Generales Para construcción De caminos Y puentes Del M-TOP ¿Si? Porque esa Es la normativa Que nos rige Si usted ve Que no se está Cumpliendo Obviamente Si usted es Un transeúnte Y ve que pasa Eso Pues lo que va a tener Es una mala impresión Del trabajo Nada más Pero si usted Es fiscalizador Si usted Es constructor Si usted Es un ingeniero Civil Que participa En el proceso Constructivo Tiene la obligación De conocer Las especificaciones Y de hacerlas Cumplir Dentro del trabajo Que estamos haciendo Porque no es lógico Miren Jóvenes Esa es la idea De esto ¿No? De este trabajo Que estamos haciendo acá Para que Los futuros Ingenieros Manejen Adecuadamente Esto es material No es lógico No es ético Que Gastemos el dinero ¿De quién es el dinero Que gastamos Para hacer las calles? Es dinero Público ¿Sí? Son recursos Públicos Si fuese Su dinero Y lo quiere Maltratar Bueno Maltraten Pero acá Estamos hablando De recursos Públicos Y la inversión Pública Tiene que Generarse Para bienestar ¿Verdad? Pero con criterios De eficiencia Con el criterio De eficacia Con criterios De De igualdad De incorporación Al desarrollo De la De la sociedad Para eso Hacemos esto ¿Sí? Entonces Si estamos viendo Un mal proceso Constructivo Debemos Intervenir Y decir A ver señor Aquí Las normas Son claras ¿No? Cuando me dicen A mí Este Ya hicimos La La Imprimación Ingeniero A ver Dame El resultado Dame un registro De que has Medido Cuál fue La rata De Aplicación De la falta ¿Sí? Déjeme ver Un segundo Si tenemos Algo por aquí A la mano Déjeme ver O sea Que usted se refiere Ingeniero Que cuando Se está viendo Que algo Se está haciendo mal Como de estos Trabajos En ciertas calles O sea Y aún no siendo Profesional Ya con el título En mano Uno tranquilamente Podría O sea No decirle A los trabajadores Pero O sea Hacer una observación Y quizá Tomar fotos O mandar una queja Algo A eso se refiere A ver Yo le voy a dar Un consejo Usted Nunca Hable con El operador Nunca Hable con El trabajador Usted No es Usted No es responsable De ese tema Con Respecto A lo que Actúe El operador ¿Sí? Usted En el momento En el momento Que le toque Hablar Este tema Tendrá que hablarlo Es con Un ingeniero ¿Sí? A ver Déjame mirar Si le puedo Muestrar algo Una consulta Ya Dígame Este En los parámetros Que se requieren Respecto Al asfalto Depende del diseño Este Existe También se requieren Parámetros De calidad del asfalto Es decir Grados API Viscosidad Sable Y todas estas cuestiones O Eso El fabricante Ya todos Son parámetros Estándar Que se Que se requieren Un diseño vial A ver Este Disculpe Si me oye A ver Ahí Este Ligo Que en los parámetros De calidad del asfalto La mezcla De hidrocarburo Este El El fabricante Da este Parámetro Como por ejemplo Grados API Viscosidad Del 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 asfalto O eso Son Distintos Para cada tipo De diseño O son parámetros No 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 A ver Nosotros Necesitamos Cemento Asfáltico O asfalto Diluido Necesitamos Asfalto Diluido Compramos El asfalto Lo puedes Diluir Con Diesel O con Gasolino Ok No Pero tú Compras El cemento Asfáltico Ese cemento Asfáltico Viene De una Fábrica ¿Cuántas Fábricas Tenemos En el Ecuador Una Una ¿Sí o no? Que procesa Nuestro Propio Petróleo Y lo Transforma Por Residuos Es decir El asfalto Es un Residuo De La De la Purificación Del petróleo De transformar El petróleo En gasolina ¿Sí o no? La refinación Ya Claro Es un residuo Es lo que le sobra ¿Sí o no? Pero eso que sobra Lo cogemos Para hacer El asfalto Para hacer Las calles Para hacer El pavimento ¿Ya? Pero eso Tiene que tener Una calidad ¿Sí? Entre esas Calidades Entre esa calidad Nosotros En principio Tendríamos que utilizar Y conocer bien Cuál es el comportamiento De ese material Y utilizarlo En la medida Que sea Que cumpla Especificaciones De ese Cemento Asfalto ¿Sí o no? Ahora Viene Y te dicen No, lo que pasa Es que Perú También vende Asfalto Claro Ellos también Tienen su producción De petróleo También tienen Su refinería También tienen Su Este Su residuo Y pueden vender Asfalto Pueden Cemento Sí, cemento Asfalto ¿No? O compras en Colombia O compras en Venezuela O compras donde tú quieras ¿No? En principio ¿Qué es lo más barato? Comprar en el Ecuador ¿No? Comprar el producto Nuestro Que yo sostengo Que no es Un producto De mala calidad Tal vez Tal vez ¿No? De baja Durabilidad ¿Ya? Pero la calidad Como tal No es el problema No sé si eso Es lo que Lo que estabas Comentando Ya vamos a ver Las pruebas Que hay que hacerle Pero Como idea Creo que eso Era lo que Estabas comentando Ah Y lo que le iba a decir Ingeniero Entonces el deterioro Viene por el mal Proceso al principio En el caso Del riesgo de imprimación Que le dije antes Por eso No es porque No es porque sean malos Como usted mismo Dice ahorita Que quizás El cemento Alfántico De aquí de Ecuador No es malo Sino de baja Durabilidad Y se daña Más rápido Por el mal Proceso En el riesgo De imprimación Ya Este Déjenme Dejen de grabar Este señorita Recording stopped Disculpen Que haya Haya cortado La grabación A ver Miren jóvenes Un concepto Que yo tengo De mis Treinta y cinco años Trabajando en esto ¿No? Es que La industria La industria La ingeniería civil Pertenece a la industria De la construcción ¿Sí o no? Estamos claros en eso Dentro de esa industria De la construcción Las carreteras O los ingenieros Que se dedican A obras viales Son Los que Técnicamente Están Peor preparados Disculpe que se los diga así ¿Ya? ¿Por qué? Primero Porque maneja Mucho dinero Y entonces La gente está preocupada En el proceso Constructivo En mejorar Sus rendimientos Y tal vez Descuidan La calidad ¿Sí? Pero también Es un problema Cuando la gente No hace bien Los diseños ¿Sí? Si nosotros Hacemos un mal diseño No podemos esperar Un buen resultado Si nosotros Hacemos un mal Proceso constructivo No vamos a esperar Un buen resultado ¿Sí estamos? Entonces lo que queremos Acá Lo que queremos Aquí En esta clase Es que ustedes Aprendan Primero El diseño ¿Sí? Diseñarlo Adecuadamente Luego Con estos comentarios Que estamos haciendo El proceso Constructivo Está en la En la norma En las especificaciones Generales De construcción Ya ustedes Tienen que leerlo Entonces Cuando ustedes Ya salgan A ejercer la profesión Y tengamos carreteras Mejor construidas Sin tantos daños ¿No? A mí Por lo menos A mí En lo que yo puedo Dar Testimonio Dicen Los Los evangelistas ¿No? En lo que yo puedo decir Por ejemplo Vino Un examen De contraloría Vino el examen De contraloría Y me dice Este Ingeniero Usted Fiscalizó La vía tal Sí Yo la fiscalicé Ok Nosotros Hemos Investigado Hemos observado Y resulta Que Esa vía Está Deteriorada Si Si usted va Hoy día Ya está Deteriorada Porque como Era una obra Emergente El periodo De diseño Es de tres años Entonces Si usted va A los cinco años Ya obviamente Ya terminó Su vida útil ¿No? Dice No Pero es que usted Tiene que garantizar No Yo tengo que garantizar De acuerdo a un diseño ¿Sí? Pero Por otro lado Por ejemplo Vamos a poner el caso Como Cuando nosotros Fiscalizamos Por ejemplo El terminal De la metrovía Que está En el Guasmo ¿No? Las exclusas Después de cinco años Viene el examen De contraloría Y me llama Y me dice A ver ¿Usted fiscalizó esto? Sí Yo la fiscalizé ¿No? Ah mire Lo que pasa Es que Tiene Desgaste Superficial Tiene agregado Pulido Digo Ya Y me dice No Lo que pasa Es que Esos Desgaste Digo Mire Este joven ¿Para qué Diseñamos El pavimento? Para una Carretera La carretera El vehículo Pasa de largo ¿Sí o no? No se detiene No hace giros No hace torsión De las llantas ¿Sí? Entonces Lo menos Que puedes esperar En un parqueadero En el terminal De la metrovía Es que Hayan Esos Daños Superficiales Que no significan Absolutamente Nada Entonces Entramos A una discusión Siempre Siempre La Contraloría Pues Hace su trabajo En realidad ¿No? Ellos Buscan Qué Problemas Ha tenido El proceso Constructivo Y luego Hacen sus Recomendaciones Recomendaciones A la final Si usted Quiere Verlo Más bonito Ya vamos A ver Cómo Lo arreglamos ¿No? En esta misma Diapositiva Vamos a ver Cómo Lo Que le hacemos Le podemos Hacer un MicroPay Le podemos Hacer un El Resil Le podemos Hacer alguna Cosa Para que se Vea mejor Porque los Daños No son Estructurales Los daños Son Superficiales Cuando nosotros Evaluamos Daños En este curso No lo vamos A evaluar Si ustedes Escogen La orientación De carreteras Este Perdón Arturo Estoy en clase Ya me Te llamo Bueno Este ya vamos a ver cómo se hacen esos detalles. Como les decía, en este curso no hay evaluación de daños de pavimento. Si ustedes toman la especialidad o la orientación de carreteras, entonces seguramente en ese curso, ahí sí yo les doy cuál es el método para evaluar los daños del pavimento, pavimento flexible, pavimento rígido, de identificar y clasificar los daños en estructurales y no estructurales y luego ya proponer una medida de remediación. ¿Está bien? No sé si estamos claros hasta ahí. Y una consulta sobre también el proceso constructivo. Lo que pasa es que cuando hay máquinas suficientemente grandes, como una asfaltadora, tienden a coger solo una franja y no toda la calle, aunque se puedan expandir. ¿Eso tiene que ver algo con la pendiente o cuál es el motivo que lo hagan por franja? No, a ver, sí están viendo la máquina, ¿no? Sí. Esta es la finisher, esta es la acabadora. Aquí, como ven acá, ya está sellado. El señor Gamboa, que estaba comentando, qué tan oscuro, qué tan claro está la imprimación acá. No sé, si estaba en este orden, yo le podría decir que estaba bastante bien hecha. ¿Sí? Si no está en este orden, acuérdense que medimos el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje, la cantidad de cemento que se coloca. Entonces, en cuanto, no, no puedo agrandarlo más. Bueno, esta máquina, la finisher, si ven al señor que está aquí, ¿verdad? El señor que está aquí a un lado. Ellos están para uniformizar la capa. ¿Sí? El señor que está, el operador, aquí al lado tiene que haber un señor que está midiendo el espesor de la capa, ¿ya? Y el señor, el operador, tiene que ir asegurándose que se mantenga esta línea que está aquí. ¿Sí? Porque ese es su borde. Hasta ahí tiene que llegar su capa. ¿Ya? Pero, si ustedes ven, este ancho, el ancho de la finisher, bueno, hay varios modelos, uno un poco más ancho y otro un poco menos, ¿no? Pero, generalmente, nunca se hace de una sola la carpeta, ¿no? Principalmente porque habíamos dicho que había unas pendientes transversales, ¿no? Entonces, si hay bombeo del eje hacia los dos lados, pues no hay una máquina que coja ese quiebre, ¿no? Entonces, tendríamos que ver hacia una pendiente y luego la otra pendiente. Ahora, no se puede ver mucho más acá, pero cuando nosotros tenemos que hacer, y está en la especificación, por ese caso, ¿no? Digamos que la finisher le cubre esta capa, ¿no? Esto es lo que puede hacer la finisher en su primer pasada, ¿sí? Ya está colocado esa capa, ya los señores que están ahí al lado, cogieron un punzón, una cosa así, y midieron que estaba correcto el espesor, y luego pasa el compactador, pues no, luego pasa el compactador. Cuando pasa el compactador, tampoco cubre todo el ancho. Entonces, el compactador, por decir algo, llega hasta por aquí, y luego tiene que traslaparse para hacer el siguiente paso, y luego se traslapa, y así hasta llegar al borde, ¿no? Y lo mismo pasa con la carpeta que vamos a poner en el segundo tramo, ¿no? Se pone la carpeta, y a lo que pone la carpeta, el rodillo tiene que ir montado entre los dos para que vaya ajustándose ahí, y así, las veces que sean necesarias, va traslapado, ¿no? Bueno, en sección, en sección, generalmente, este traslapes anda en el orden de los 15 centímetros, ¿ya? Pero también cuando estamos haciendo longitudinalmente, no tengo la gráfica, la foto, en realidad, pero primero pasa el rodillo liso, metálico, ¿no? Y luego pasa el rodillo neumático, ¿ya? Y así mismo, pasa el número de pasadas, recuerden, bueno, no recuerden, las especificaciones establecen que la densidad de compactación de la carpeta fáltica es al 100%, o sea, ahí no hay opción de que va a quedar flojo, tiene que estar compactado al 100%, ¿no? De tal manera que cuando termina el trabajo, como somos sistemáticos, una vez que se termine el trabajo, hay que comprobar el trabajo. Para comprobar la calidad de la mezcla, se saca unas muestras que se llaman briquetas, se saca una briqueta, se prepara una briqueta con la mezcla que sale de la finisher, se prepara una briqueta, y cuando ya está compactado, se hace el ensayo de compactación y se sacan unos núcleos para garantizar que el espesor que se ha colocado sea el espesor que está en el diseño, ¿sí? A esos núcleos que se extraen, se los desmenuza y se saca el porcentaje de asfalto. Ese porcentaje de asfalto tiene que cumplir con el diseño del asfalto. Una cosa es que nosotros, como diseñadores, digamos, hágame una capa de hormigón asfáltico de, qué sé yo, de 15 centímetros, ¿no? y no sabemos qué es el hormigón asfáltico, en realidad. Y eso es lo que vamos a ver ya mismo, ¿no? ¿Sí estamos? A ver, continúe con la... Recording in progress. Ok, entonces, el riego de imprimación, el riego de adherencia, pero el primer tratamiento que se le hace a la superficie del camino, ¿no? El primer tratamiento que se le hace a esa superficie del camino es poner una capa de asfalto, un asfalto diluido, ¿no? Poner una lechada de asfalto diluido o de emulsión asfáltica y luego ponerle una capa de agregado que se embebe en esa lámina de asfalto, ¿no? Y a eso es lo que le llamamos un tratamiento superficial bituminoso. Es decir, cuando no... Juan, esto nos va a dar un espesor muy pequeño, ¿verdad? Solamente es el espesor del agregado embebido en la capa de cemento asfáltico de asfalto diluido que se coloca en la base, ¿no? Igual tiene que estar la imprimación, ¿no? Pero luego de la imprimación se pone una capa de lechada asfáltica y a esa capa se le pone encima una capa de grava y se compacta igual que la otra, ¿no? Para eso siempre es necesario porque el agregado es hacerle el ensayo de peladura para que garantizar que no se va a desprender el asfalto del agregado, ¿no? Ese tratamiento superficial según la norma podemos tener hasta triple tratamiento superficial entonces el tratamiento superficial bituminoso de una capa se pone pues bueno una capa única y aquí está la cantidad de agregado que se coloca por metro cuadrado ¿no? en esa capa cuando tenemos dos capas el tratamiento superficial el doble tratamiento superficial bituminoso tienen estos requisitos y cuando hablamos del triple tratamiento superficial bituminoso pues tiene otros requisitos de la cantidad de material por metro cuadrado que se coloca ¿no? y cuántos litros de asfalto se coloca en cada capa esto es cuando hablamos de asfalto ¿no? pero si hablamos de emulsión esos valores también cambian no ligeramente pero cambian entonces el primer la primera capa de rodadura que se prevé en la norma es hacer el tratamiento superficial bituminoso que puede ser simple doble o triple ¿no? y los códigos son estos que están aquí ¿no? tratamiento superficial bituminoso 1, 2, 3 ¿no? en el 2 le ponen diferentes valores para diferenciar el grado de tratamiento que se le hace la cantidad de asfalto que se coloca pero en principio es lo mismo ¿no? el siguiente tratamiento como capa de rodadura es básicamente el hormigón asfáltico ¿no? que lo importante aquí es generar la fórmula maestra es decir determinar el porcentaje óptimo de asfalto para una combinación de agregado grueso y agregado fino y que sean ensayados para un cierto nivel de estabilidad que se realiza con el ensayo Marshall ya una vez que construimos la capa de rodadura cuando tenemos un asfalto con algún lo que estábamos viendo ahora ¿no? con alguna deficiencia superficial se puede colocar una capa de sellado ¿sí? no cuando hay deficiencia estructural porque eso no se lo va a arreglar con esto ¿ya? para una deficiencia superficial podemos hacer una lechada de cemento de emulsión asfáltica simplemente la lechada solamente si es que queremos hacer una capa de asfalto que cubra algún agregado que esté después si la situación es un poco más importante se hace un mortero asfáltico ese mortero asfáltico tiene agregado fino y asfalto eso le llamamos esludo residuo ¿no? que puede ser con mortero o con emulsión también y si ya tiene algún agregado grueso por lo pequeño que sea que supere el tamaño de las arenas entonces se llama un micropagina ¿ya? y estos son elementos que se pueden colocar sobre una carpeta ya existente por eso por eso estábamos diciendo primero un tratamiento a ver si ustedes revisan van a decir no ingeniero pero hay caminos que no están con ningún tratamiento eso es lo que llamamos los caminos lastrados ¿sí o no? la superficie de rodadura es de grava pero eso nosotros no vamos a diseñar ningún pavimento ahí porque no hay eso ¿sí? si nosotros queremos un tratamiento de ¿verdad? un ratito pare un ratito la grabación no se me gusta Recording stopped Hola ¿qué es lo que está? ¿cómo? ¡ay! a ver joven me disculpen la interrupción a ver entonces ¿cómo estamos ahí? caminos sin tratamiento caminos lastrados ¿no? luego tenemos el tratamiento superficial bituminoso que básicamente está definido para para vías de muy poco tráfico ¿no? menos de un millón de ISAL en la en el periodo de diseño luego ya tenemos el pavimento flexible que sería con una carpeta asfáltica y como estábamos viendo en el caso de que la carpeta asfáltica existente necesite un tratamiento superficial se puede colocar una capa de sellado directamente asfalto diluido o un mortero asfáltico que se llama es Lurri un sello de 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 es como mercocha ¿no? una cosa así un sellado ¿no? con un mortero asfáltico o un micropavimento para reforzar la capa superior del pavimento en todo caso las especificaciones de los tratamientos superficiales bituminosos tanto en asfalto como en emulsión pues están en las normas ¿sí? y luego lo que decíamos anteriormente ¿no? el asfalto como tal tiene que tener una serie de de pruebas ¿no? de las que nosotros hacemos en el laboratorio de la Universidad de Guayaquil están estos estos ensayos básicamente ¿no? el ensayo de penetración que nos da una idea de la viscosidad de de la de la falda ¿verdad? la ductilidad la solubilidad el punto de inflamación son los principales ensayos que hacemos ¿no? en todo caso hay una serie de ensayos que se que se hacen los de ductilidad que es básicamente derivado de la penetración y la resistencia al endurecimiento con bueno todos estos ensayos para definir la calidad de la falta en obras pequeñas resultaría muy complicado hacer todos estos ensayos ¿no? por eso es que generalmente se hacen estos cuatro rapidito para hacer la la calificación del asfalto en acá en el laboratorio por lo menos en el de nosotros ¿no? en la Universidad de Guayaquil hacemos estos cuatro ensayos ¿ya? si son emulsiones en realidad no tenemos mucho muchas posibilidades acá en el laboratorio pero de todas estas especificaciones acuérdense que dijimos que la sección ochocientos es de la calidad ¿no? entonces la calidad de los material entonces en la en la sección ochocientos de la norma del M-TOP están todos los ensayos que hay que hacer ¿no? ¿con qué norma tanto con la norma nacional como la norma internacional ¿no? y en qué sección pues están esas normas la idea es calificar el producto asfáltico o el cemento asfáltico antes de que se lo utilice verificar pues ¿no? que está en condiciones aptas para fabricar el concreto asfáltico generalmente nosotros como ingenieros de libre ejercicio no no fabricamos el asfalto ¿no? generalmente vamos a comprar a una planta de asfalto pero tenemos que solicitar que nos den estos estos resultados para garantizar porque los materiales que está utilizándose cumplan ahí viene el otro tema que nosotros cuando calculamos la estructura de pavimento vamos a definir un espesor de pavimento ¿no? como decíamos yo defino un espesor de pavimento pero ese espesor de pavimento debe estar garantizado de que cumpla los criterios de la carpeta asfáltica o sea lo que es una mezcla de hormigón asfáltica ¿sí? y todo eso es un proceso de laboratorio bueno en principio ustedes ya han hecho un curso que se llama materiales de ingeniería tecnología de materiales o algo así ¿verdad? ya todos han hecho ese curso ¿sí o no? sí esta materia es de octavo ¿no? y ese curso está en etcétera entonces todos ustedes en digo yo ¿no? todos ustedes ya saben diseñar una mezcla asfáltica todos ustedes ya saben diseñar una mezcla de hormigón hidráulico ¿sí o no? si estamos o no estamos sí sí saben miren miren en el otro curso que tengo resulta que nadie sabe ¿sí? resulta que nadie sabe ¿cómo? es que ha de ser porque como estamos de octavo y la materia es de sexto séptimo ingeniero tenemos en pandemia ya casi dos años entonces esa materia es prácticamente presencial en mi caso yo sí la vi porque yo alcancé a verla presencial por eso ha de ser bueno yo le he solicitado al director de carrera que autorice hacer ingresar después del 14 15 de enero que se abre de nuevo la facultad para hacer ensayos de asfalto y ensayos de hormigón con los estudiantes de carreteras porque no es factible no es factible que un estudiante que un ingeniero vaya a hacer el ejercicio profesional diciendo que van a construir un pavimento asfáltico y no sepa diseñar el hormigón asfáltico no sepa proporcionar no sepa saber cuánto de agregado grueso cuánto de agregado fino cuál es el porcentaje de asfalto ¿sí? para los que sí saben pues no hay problema ya saben y entonces no hay inconveniente yo les he dicho a los jóvenes del otro curso que ya van cerca de 40 de 45 que me dieron que no podían que no sabían perdón ya están inscritos 40 si en este curso ustedes me escriben en el correo en el mensaje de whatsapp y me dicen quiénes estarían interesados en hacer los ensayos de asfalto y los ensayos de hormigón eso lo vamos a hacer de manera paralela ¿no? paralela a este curso que estamos haciendo ¿sí? entonces me escriben para programarlos ¿qué lo harían un día de semana o un fin de semana? no, no, no el laboratorio trabaja de lunes a viernes desde las 8 hasta las 3 de la tarde los que puedan los que puedan los que no puedan pues ya no es culpa ¿no? bueno sigamos entonces en el diseño de las mezclas asfálticas tenemos dos métodos el método del método Marshall que es el que usamos normalmente y el SuperPay que involucra el tema de la de las emulsiones que nosotros prácticamente no estamos manejándolo por el método ¿no? en cuanto a a la mezcla del concreto asfáltico ¿no? en cuanto al concreto asfáltico en sí lo que de qué se trata es bueno igual que cualquiera entre concreto hidráulico tiene los agregados gruesos y finos y tiene un ligante en este caso el ligante es el cemento asfáltico ¿sí? si nosotros hablamos del concreto hidráulico tendrá agregado grueso agregado fino y un ligante que es el cemento hidráulico ¿no? entonces pero en principio el concreto es lo mismo ¿ya? solamente vamos a cambiar es el el ligante en este caso el ligante es el ligante asfáltico claro pero este agregado tiene que tener otros requisitos ¿no? el agregado para pavimento rígido tendrá que tener una buena adherencia con el cemento este debe tener buena adherencia con el asfalto ¿no? el concreto asfáltico debe ser una masa elástica y para lo mucho la astroplástica no es posible tener una masa elástica recuerden que el comportamiento del concreto asfáltico es cuando aumenta la temperatura tiende a ser viscoso entonces no puede ser elástico totalmente cuando cambia la temperatura se vuelve viscoso bueno dentro del rango que trabaja se transformaría en un elemento elastoplástico no viscoso entonces el comportamiento mecánico depende de factores externos como el tiempo de aplicación de la carga que ya sabemos las cargas de tráfico son muy intensas pero muy rápidas duran mucho muy poco tiempo y la temperatura además de factores internos como la reología del material asfáltico este es básicamente la diferencia entre los asfaltos importados y el asfalto nacional la reología la ley de degradación con el tiempo ¿no? bueno ¿qué propiedades buscamos en la mezcla asfáltica? la estabilidad que es una medida de resistencia la resistencia a la fatiga o sea estabilidad para resistencia de cargas estáticas resistencia a la fatiga para las repeticiones de carga permeabilidad durabilidad resistencia al deslizamiento y flexibilidad porque estábamos hablando de pavimento flexible la idea es con el método Marshall estudiar estudiar tres aspectos del concreto asfáltico la estabilidad la fluencia y los vacíos ¿no? para determinar las proporciones en volumen que deben tener los componentes del del concreto asfáltico eso es lo que le llamamos la fórmula maestra ¿no? en esas proporciones vamos a identificar el porcentaje óptimo de asfalto que obtengan las mejores condiciones ¿no? la mejor resistencia la mejor fluencia y la menor cantidad de vacíos ¿no? y este método se aplica a los asfaltos en caliente no se aplica a las emulsiones que eso no se calienta ¿no? en inglés ustedes van a leerlo como HCP es decir hot concrete pavement pavimento de concreto pavimento caliente ¿no? mezclas en caliente ¿no? con un tamaño máximo del agregado de una pulgada ¿sí? en realidad el método Marshall es un conjunto de ensayos de laboratorio que se utilizan probetas que se llaman briquetas para determinar la densidad de la mezcla compactada se somete a un ensayo de estabilidad y de fluidez y esto se realiza a una temperatura determinada y con eso se determina también el volumen de vacíos y para hacer estas probetas se utilizan diferentes valores del porcentaje de asfalto ¿sí? bueno como decíamos el comportamiento también depende de los factores externos de aplicación de carga y temperatura y la reología eso ya dijimos ¿no? bueno también ya dijimos que determina proporciones volumétricas determina porcentaje óptimo y analiza previamente el ligante hidrocarburos ¿ya? la mezcla debe ser diseñada de tal manera que puede ser colocada con facilidad evitando segregaciones considerando la trabajabilidad y la impregnabilidad ahí hacemos un énfasis que la temperatura de acuerdo a las especificaciones de construcción la temperatura de compactación de la mezcla asfáltica debe estar entre 120 y 90 grados como mínimo ¿no? si ya baja de 90 grados ya se vuelve muy frágil y se produce una el producto va a ser deficiente ¿no? generalmente nosotros tratamos de garantizar que la compactación se dé a 120 grados ¿no? cuando comienza a vaciar a la a la finisher debe tener 130 al menos ¿no? y luego para la compactación 120 eso se tiene que garantizar este con registro ¿no? o sea no es que lo vemos y está echando humo y ya está caliente nos vamos y medimos con un termómetro de alta de alta temperatura generalmente tienen una punta metálica ¿no? o se utilizan con infrarrojo ¿no? para no no introducirlo en la mezcla bueno ya una vez compactada esa mezcla debe ser impermeable para que el agua no pase a través de la capa de roladura y vaya a saturar los materiales de las capas inferiores bueno como dice previo al diseño debe analizar tanto el agregado como el asfalto para decidir si son aptos para la construcción de pavimento esta es una una recomendación que a veces está de más pero muchas veces dicen no es que no me dijeron aquí no hay no me dijeron porque usted tiene las especificaciones y debe cumplir con especificaciones esos agregados deben ser limpios deben ser durables deben tener resistencia ¿no? y la granulometría de acuerdo a las especificaciones cuando hablamos del pasante del tamiz 200 a eso le llamamos relleno mineral siempre que no sea plástico ¿no? la densidad es la masa por unidad de volumen el volumen no incluye los vacíos ya sabemos ese el agregado fino es la porción de arena que pasa el tamiz número 4 ¿no? y el agregado grueso es el tamaño máximo hasta el tamiz número 4 o sea lo que es gravas ¿no? rocas o gravas trituradas total o parcialmente materiales fragmentados naturalmente generalmente se utiliza producto de trituración o sea el 100% del material de de para fabricar el concreto asfáltico es material triturado ¿no? deben controlarse una relación de partículas planas o partículas alargadas ¿verdad? porque se necesita una buena trabajación y esas partículas planas o alargadas se pueden fracturar materiales blandos no se aceptan tiene que hacerse una serie de ensayos ¿verdad? ¿qué ensayos hacemos? bueno la granulometría deben cumplir con unas tablas para clasificación el desgaste físico que es la prueba de la máquina de los ángeles ¿no? máximo al 40% de pérdida después de 500 revoluciones el desgaste químico que es la prueba de sulfato ¿no? el sulfato de sodio cinco ciclos de inmersión y lavado el peso específico y peso unitario y la plasticidad que no debería tener valores muy significativos ¿no? también se hacen unas pruebas de de peladura que significa pues que agregado debe permanecer impregnado de asfalto ¿no? cuando se hace este ensayo de la norma de ASTO ¿no? por ejemplo el agregado grueso debe tener 85% por lo menos una cara fracturada ¿ya? y al menos el 80% doble ¿no? dos caras fracturadas es decir que puede haber un 5% que no cumpla el el doble fracturamiento pero no más allá del 5% ¿no? así mismo tiene que haber fragmentos angulares es decir la forma de los de los agregados deben tener algo de angularidad generalmente hablamos de arena entonces como no lo podemos determinar sacamos el volumen de vacío ¿no? o el porcentaje de vacío y el equivalente de arena o sea la cantidad de arena que debe tener este la mezcla está referido en base a al tipo de tráfico si es tráfico liviano o tráfico pesado ¿no? como decíamos antes si hay base asfáltica o si hay capa de robadura eran las dos únicas condiciones que se ponían para que sea una mezcla de de concreto asfáltico es decir la base de la base asfáltica es una mezcla también no es un tratamiento o sea no se le adiciona asfalto sino que se mezcla todo como un concreto asfáltico ¿no? como ustedes ven la cantidad de arena es mayor en la capa de robadura que en la base asfáltica ¿sí? tanto para tráfico pesado como para tráfico liviano el tamaño máximo de partículas alargadas también se establece en la norma ASTM y los materiales que se pueden evaporar o que se pueden digregar también se lo limita al 1% en peso con la norma 142 ya dijimos esto ¿no? el cemento asfáltico es un residuo de destilación de petróleo y deben tener un estado semisólido a través de la altura ambiente y mezclado con el agregado de forma en el hormigón asfáltico y se lo utiliza en capa de robadura o base asfáltica ¿ya? el cemento asfáltico ya debe cumplir esas normas es lo mismo que vimos en antes los ensayos que debe cumplir la combinación más económica que resulte de los mejores de las mejores propiedades ejemplo si queremos estabilidad esa es una propiedad estructural la durabilidad es en cuanto a la la serviciabilidad o la durante el servicio igual la impermeabilidad y la trabajabilidad la flexibilidad es una propiedad estructural la resistencia a la fatiga es una propiedad estructural en cambio la resistencia al deslizamiento es una propiedad funcional ¿sí? por eso cuando evaluamos vemos este cuando evaluamos el pavimento tenemos que diferenciar entre lo que es una evaluación estructural y una evaluación funcional ¿no? bueno flexibilidad resistencia al deslizamiento el objetivo del método Marshall ya vimos determinar el óptimo de asfalto las briquetas básicamente se las ensaya en esta máquina como ustedes ven esta es de la facultad nuestra ¿no? por si acaso alguien que no conozca esta está en la facultad de laboratorio de Rufil ¿no? donde se hace el ensayo de penetración de la prueba Marshall ¿no? la carga con que falla la probeta es la que se denomina estabilidad ¿no? y está en libras generalmente y la deformación máxima que ha tenido la probeta hacia la falla es el flujo ¿sí? bueno los materiales agregados ya saben que tienen que cumplir las normas ¿no? y se puede hacer una curva de densidad máxima para la mezcla de agregado grueso con agregado fino ¿no? y podemos sacar ahí una especie de prócter para ver la mejor combinación de agregados ¿no? y se calculan pues los pesos específicos ¿no? el peso específico grueso y aparente y vamos a a determinar el contenido óptimo de asfalto para ello se preparan y se compactan una serie de muestras con distintos porcentajes de asfalto ¿sí? entre cada entre cada paso de variación está en 0,5% es decir si comenzamos en 4% 4,4 4,5 5,5 5,5 6,6 5 y generalmente no pasamos de 8 como mínimo se debe incluir dos porcentajes por encima y dos por debajo del óptimo del contenido de asfalto estimado si nosotros creemos que va a ser 6,5 7 entonces dos puntos antes y dos puntos después para hacer el diseño como tenemos varios resultados se hace el ensayo de densidad luego el ensayo de estabilidad y luego el ensayo de volumen de vacío ¿no? entonces el valor de la estabilidad como ya dijimos es la medida de la carga bajo la cual la probeta falla ¿no? la fluencia es la medida en de la deformación y los resultados se los grafica para ver cada una de esas características cómo se comportan y lo que buscamos es esto ¿verdad? la máxima estabilidad en porcentaje de asfalto ¿no? la máxima densidad en porcentaje de asfalto para un contenido del 5% cuál sería el el porcentaje de asfalto ¿no? y el porcentaje de vacío también cómo se reduce el volumen de vacío en función del porcentaje de asfalto y que lo que hacemos a la final es un promedio de los tres aspectos que estamos analizando si la máxima estabilidad de la curva nos da un porcentaje en la curva la máxima densidad nos da un porcentaje de asfalto en la curva B y el porcentaje de asfalto para el 5% de vacíos en la mezcla es el valor C y sacamos un óptimo de porcentaje de asfalto eso es lo que eso es lo que se busca en realidad ¿no? entonces si si ustedes tienen el interés de hacer el seguimiento a este ensayo en marcha podríamos podríamos incluirlos en el listado de los estudiantes que van a hacer esta práctica ¿no? ¿algún comentario sobre esto jóvenes? ¿no? puede cerrar la grabación ¿algún comentario señores estudiantes? perdón no no lo escuché ¿para qué fecha quedaría el ensayo? no es que tengo que programarlo si alguien me dice que quiere asistir entonces solo ponemos el nombre de los que queremos asistir ingeniero sí sí y ahí yo les paso la programación que me autorice y ahí ustedes como les digo de lunes a viernes de ocho de la tarde ocho de la mañana a tres de la tarde eso es lo que trabaja el laboratorio ¿no? vamos a ver si ya programamos esta semana si ya enviamos la solicitud esta semana para ir identificando los materiales y poder comenzar primero con los ensayos de los agregados ¿no? ingeniero hay un un proyecto con fecha en el Mugle no 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 hemos puesto ningún proyecto seguramente es el arrastre del semestre anterior ya lo vamos a ver eso gracias ingeniero entonces solo le dejamos nuestro nombre en el chat y estamos con usted para que nos considere para lo de los ensayos sí sí correcto bueno ¿algún otro comentario jóvenes? nada bueno que Dios me los bendiga cuídense tómense la sopa no digan malas palabras amén amén bueno listo estamos hablando pasen bien gracias 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 feliz día reyes pero ya pasó ahorita después me dicen una grosería con eso ¿no? nos vemos pasen bien nos vemos no digan malas palabras y no 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 no